Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y caminas girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color en braza Tentar al futuro con el corazón Mejor perder Escucha, hermano, la canción de la alegría El canto alegre del que espera un nuevo día Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos Ven, canta, sueña cantando Vive soñando el nuevo sol En que los hombres volverán a ser hermanos En que los hombres volverán a ser hermanos Si en tu camino solo estoy I've paid my dues time after time I've done my sentence but committed no crime And bad mistakes I've made a few I've had my shelf and kicked in my bed But I've come through On, 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 on We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we are the champions Of the world And I'll see you all Gracias.